En otros temas, en la recta final del año se registra el mayor número de accidentes vehiculares a partir de estos festejos de septiembre, que ya sabe que muchos lo toman de pretexto para impinar el codo y más que va a ser puente. Así es de que las autoridades recomiendan tomar precauciones al conducir. Los meses de septiembre a diciembre son los que registran un mayor índice de accidentes automovilísticos en el país. La razón, las celebraciones que se presentan durante estos meses. Según Ángel Joaquín Martínez, director del Centro de Experimentación y Seguridad Vial en México, el número de muertes por accidentes viales ha aumentado de forma considerable. Pero el problema no es un problema del Estado de México, es un problema nacional, como hemos visto, y es un problema mundial. Hablábamos de 24.000 muertes al año en México, y a través del plan que hay en la década de la acción contra la seguridad vial, del 2011 a 2020, el objetivo es reducir esta sinistralidad al 50%. De acuerdo con este centro especializado, la utilización del cinturón de seguridad, la reducción de la velocidad al manejar y no tomar bebidas embriagantes antes y cuando se conduce, podría reducir considerablemente el número de accidentes fatales en México, principalmente durante esta temporada. La verdad es que el problema es tan grave que con acciones pequeñas que se tomen, el resultado va a ser enorme. Y hablábamos del tema de la educación, el uso del cinturón, el alcohol, el exceso de velocidad. Las cosas más importantes de accidentes son esas tres. Tómelo en cuenta, evite combinar el volante y el alcohol, utilice el cinturón de seguridad y evite conducir exceso de velocidad. No se convierte en parte de la estadística. Francisco Paredes, Noticieros, Televisa. Bueno, al parecer, miren, las autoridades finalmente no se animaron aquí en el Valle de Toluca a implementar el alcoholímetro, ¿no? La noche de los festejos patrios. Quizá por el pretexto de que no, bueno, pues son los festejos. Sí, y así cada quien tiene su festejo. No, es que fue el cumpleaños de mi cuñada y el de mi hijo y el de mi no sé quién y la salida de los 15 años y de la prepa y de lo que sea. Y ahí no la llevamos, ¿no?